en línea lo tenemos a Damián Gómez, el es jefe de su programa Coordinación General de San Luis Solidario. Bueno, Damián ha sido uno de los artífices y uno de los principales protagonistas en esto que inició durante el comienzo del fin de semana. Estamos hablando de este foco de incendio que lamentablemente está azotando a nuestras sierras allí en Potero de los Funes. Damián, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, Damián, esta situación, la verdad que una vez más ustedes, San Luis Solidario, bomberos de toda la provincia, vienen trabajando de manera ardua. Queremos saber cómo se realiza este tipo de trabajo, cómo es la logística, en qué momento se decide armar el batallón para sofocar los incendios. Bueno, por empezar, tenemos armado un sistema de trabajo, de respuesta inmediata, de dos horas de incendio. ¿Damián? Con un sistema de apoyo inmediato que tenemos entre las localidades cercanas y ahí nos van dando tiempo en su trabajo para empezar la planificación, para ir subiendo la cantidad de personas y también de ahí amplificar el ataque que veamos correspondiente en ese momento del incendio. Damián, ¿cómo está la situación hoy allí en Potero de los Funes? Hoy, bueno, se empezaron a trabajar en tres lugares. Tres puntos, uno que es el camino entre La Punta y Potrero. Se accedió por un sendero en la parte centro del pilo de los cerros más altos, una brigada de bomberos para empezar a trabajarlo desde Potrero a La Punta y desde abajo, desde el 25 de mayo, el autopista del 25 de mayo de La Punta, están trabajando otros brigadistas ascendiendo. Bien, bien. Con un gran trabajo, ahora están por, ya empezó el avión a hacer disparos de agua en los lugares que están diciéndonos los bomberos que están ahí en la zona y bueno, y ahora comienza el helicóptero a generar de este lado, en este lugar, en esta línea, empieza a generar también enfriamiento con su agua. Ajá. ¿Cómo es el trabajo de apagado, de sofocado de este incendio, Damián? ¿Vos estás ahí en la zona, precisamente? Yo estoy en la zona. En el momento cero estoy en zona. Bien. ¿Y cómo se lleva a cabo este trabajo? ¿Cómo es más o menos...? El trabajo principal siempre es de mochilas de agua... Bien. ...y chicote, le decimos nosotros, en nuestra jerga. Sí, claro. En otros lugares se sabe escuchar como guacha. ¿Qué es esto, Damián? ¿Qué consiste? Consiste en mangueras de incendio, que se corta aproximadamente a un metro, en dos, tres capas, y se unen a una... En algo que nosotros podamos agarrar fácilmente, eso nosotros le decimos chicote, en algunos trajeros le dicen guacha. Y mochilas de bomba de agua, en la cual son veinte litros que se ponen los bomberos para acceder con agua y enfriar el incendio para que el chicote actúe. Ajá. Claro. ¿Y esto es combinado el chicote con el agua o primero es el chicote y después el agua? Claro, se combinan dos chicotes con agua, enfría mochila, chicote atrás. ¿Para qué? Para resguardar la mochila en los más metros posibles porque después el cansancio del bombero entre ir y volver a buscar agua de punto a punto es importante y en momentos dejan de hacerlo o no lo hacen por la altura o por la dificultad de llegar al lugar. Claro, claro, claro. Bien. Con respecto a esto que hemos visto en unas imágenes del helicóptero recolectando agua, particularmente allí en el dique de Potrero de los Funes, bueno, ¿cómo este sistema más o menos traerlo al criollo de la gente? ¿Va, busca agua y después esa agua se descarga en la zona de Ignea y con alguna coordenada o cómo se maneja? Todo, para que el helicóptero trabaje necesita una respuesta en terreno. Bien. Los jefes que se ponen a cargo siempre tienen que tener conocimiento en cómo guiar a un elemento aéreo, entonces tiene que dar o coordenadas o tiene que empezar a dar referencias. Y sobre esas referencias y él donde está habiendo su totalidad de gente y donde necesita enfriar para seguir avanzando, el helicóptero o el avión genera los disparos necesarios para facilitar el trabajo de la brigada que va por abajo. Bien. Damián, ¿hoy la situación se encuentra con dos focos activos? Seríamos, diríamos, en verdad es una línea completa, de Potrero hasta la punta, es una línea completa. Nosotros lo dividimos, como técnicamente está dividido en tres puntas, y en esas tres puntas para bajarle la velocidad, para que tenga menor impacto, y nos den más tiempo de respuesta de trabajo con los aviones hidrantes, para que no llegue a las rutas con velocidad y fuerza. Entonces tratamos de empezar a esas puntas de línea de fuego, lo tratamos de contener, de controlar, para que la demás línea que va trabajando, bueno, sigamos teniendo tiempo y que la gente vaya apagando un lugar y vaya avanzando lo más rápido posible para ir acortando la línea. Aproximadamente esta línea tenía entre 5 y 8 kilómetros, y bueno, si nos sale el plan que hemos adecuado hoy a la mañana en la reunión de comando, creemos que se puede llegar a aminorar a 3 kilómetros aproximadamente. Bien. Damián, ¿cómo ha sido el contacto con el avión hidrante y el helicóptero? ¿Lo gestionaste vos? ¿Cómo fue ese momento del llamado y del pedido? Las protecciones civiles, San Luis Solidario sería la protección civil del gobierno de la provincia, de toda la provincia. Las protecciones civiles, tenemos contactos con Protección Civil Nacional, y ellos nos van dando las factibilidades aéreas, o más de personal, o algún equipamiento que las provincias no tienen o no lo tenga. Entonces, todos los medios aéreos los maneja el Plan Nacional Manejo del Fuego. Entonces vamos reportando el avance del fuego y del operativo en el momento cero, y vamos manteniendo informados las protecciones civil nacionales para que ellos vayan viendo las factibilidades, dándole información, dándole cómo se trabaja y cómo va trabajando con una planificación de corto, mediano y largo plazo, para que ellos puedan llegar a trabajar para la factibilidad de los elementos aéreos. Y hubo elementos comunicacionales, en este caso que también vinieron elementos comunicacionales, para que los equipos que están desde Potrero, como están en la punta, puedan llegar a comunicarse en un solo comando. Bien, 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 bien. También, ¿cómo continúa el trabajo de Ahora en Más? De Ahora en Más vamos a seguir trabajando en esa línea, en esos tres puntos, esas tres lenguas, y bueno, de acá a una hora, aproximadamente, los jefes de esos grupos van a empezar a dar informe de cómo está su situación en el lugar, y bueno, vamos a hacer un sobrevuelo y ver el avance para empezar a planificar las últimas cuatro o cinco horas que nos quedan de sol en la línea. Bien. Damián, yo no recuerdo haber vivido un tipo de incendio tan grande así como este. La verdad que salir en los medios nacionales es agobiante verlo esto. ¿Vos decís que ha habido algo así ante acá en San Luis? Sí, sí, totalmente. Tengo 17 años de experiencia en bomberos. Yo soy bombero voluntario de Potrero Lofones, aparte. Hace un año y meses que estoy en San Luis Solidario. Sí hemos tenido envergaduras, han habido envergaduras. En otros años, estos tipos de resultados de coordinación no lo hemos podido concretar, y esta vez creo que se ha hecho un gran trabajo, y hay que resaltar el trabajo del bombero, del brigadista que está en terreno, que ha hecho un gran labor, un gran esfuerzo para contrarrestar el avance de esta línea de fuego. Pero sí hemos tenido incendios de grandes magnitudes, solamente que, bueno, hoy con las redes se hacen más virales algunas situaciones de emergencia que antes no pasaba que se haga tan visible a algunas cuestiones. Claro, claro. Damián, ¿cuántos litros carga el hidrante y el helicóptero? Sí, el hidrante trabaja con... el balde trabaja entre 850 y 1000 litros de agua, y el avión trabaja con 1500. Bien, 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 bien. Damián, queremos agradecerte por el tiempo, felicitar a todo el equipo, porque la verdad que están haciendo un trabajo impresionante, sin descanso, adobiante, sabemos las condiciones en las que están haciendo. Si alguien quiere colaborar, si quieren acercar fruta, agua, líquido, ¿de qué manera y a dónde pueden hacerlo? No, no, en esas cuestiones... ¿Están bien? Estamos bien. Bien. Estamos bien. No, no, que la gente que se vaya manteniendo informada, y si algún domicilio, la planificación y las... las planificaciones y las evaluaciones, nosotros vamos domicilio por domicilio a explicarle la situación, y en lo que puede llegar a pasar para que los domicilios no estén preocupados por ninguna cuestión. Bien. Y lo que es bomberos... Sí. Bueno, y eso le pedimos a los vecinos, que estén atentos a la información. Y lo que es bomberos, está todo solucionado, la cuestión de racionamiento... Perfecto. Y además, los 140, en total los 180 personas que están en este objetivo, tienen su ración. Lo que sí es obvio que hay momentos que nosotros no comemos en horarios puntuales, por cuestiones de trabajo, porque hay veces que nos ponemos objetivos, pero desde el momento, desde que salen, con su desayuno, con su duración seca, hasta su almuerzo, y también su cena, que la mayoría de veces saben ser entre las 7 y 9 de la noche. Bien, bien, bien. Ya que empiezan el descenso a las 18 horas. Bien, bien, bien. Damián, el panorama es alentador, ¿verdad? El panorama es alentador, ya que el viento ha bajado unos kilómetros de ráfaga y de constante. Y bueno, vamos a seguir trabajando y espero hoy a la tarde de noche dar una información en la cual hayamos contrarrestado esta línea más de la mitad. Pero bueno, va a depender también de muchos factores que no están a nuestro alcance, sino el clima y veces que el pronóstico no está a nuestra disposición o a nuestro alcance. También, la última, el principal objetivo es que no alcance la ruta, ¿verdad? El primer objetivo, nosotros tenemos un domicilio a Campotrero de los Funes que ya tienen trabajado dispositivo de prevención y trabajo de línea para que no llegue cerca del domicilio. Y el segundo es que no cruce ninguna ruta. Bien, Damián, muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Damián Gómez, jefe de su programa Coordinación General de San Luis Solidario. Nosotros separamos y seguimos.